Primero, para felicitar y me sumo a lo dicho por el presidente de nuestra Cámara, Fidel Espinoza, a la ministra de la Vivienda, Paulina Zaval, a mi juicio, por lejos, una de las mejores ministras de este gobierno, que le ha vuelto a los comités de vivienda la dignidad, que ha corregido una mala política habitacional del gobierno, el expresidente Piñera, donde a la gente se le entregaban subsidios de papel que luego caducaban porque obviamente no encontraban en el mercado una solución habitacional con un proyecto aprobado, con un terreno, con una eje, con una empresa constructora. Y la nueva política habitacional del gobierno de la presidenta Bachelet no solo amplió el valor de los subsidios prácticamente al triple, subsidios que antes eran de 330 unidades de fomento, gracias a la nueva política habitacional del gobierno de la presidenta Bachelet, están llegando casi a las mil unidades de fomento si uno le suma el subsidio, por ejemplo, de habilitación de vivienda. Esta nueva política habitacional, presidente, no ha permitido construir o iniciar la construcción de más de 16.800 viviendas sociales en la región de Coquimbo. Sí, presidente, escuchó bien. Más de 16.800 soluciones habitacionales en la región de Coquimbo. Y no nos referimos a subsidios de papel, nos referimos a viviendas en terrenos adquiridos gratuitamente, traspasados por el Ministerio de Bienes Nacionales al Ministerio de Vivienda gratuitamente y no a título oneroso, como ocurría hasta en el gobierno anterior, que era absurdo, ¿no? El Estado tenía que pagarle al Estado. No, ahora se hacen transferencias a título gratuito y se lo construye a las familias donde existe, por cierto, acceso a la educación, al transporte en medio de las ciudades. En otros casos, se ha debido recurrir al mecanismo de la expropiación, pensando en la función social de la propiedad. Y es así como el presupuesto del Servio en la región de Coquimbo aumenta en un 30%. Un premio del director de presupuesto a los servicios que han tenido buena ejecución, como el de la región de Coquimbo. Felicitaciones y por eso vamos a aprobar con mucho gusto esta partida. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Walker. Gracias. Gracias.